voy a poner en marcha el gordo un rato para que no se cague la batería de todos modos tengo una batería de 75 amperes pero el clima tropical que estamos teniendo el gordo me favorece así que cuando venga el inverno habrá que mandarle una de 110 por ahora con la de 75 anda ahí les muestro la batería bueno no conté los segundos pero ahí está arrancó apago la luz de precio la luz de dino estando medianamente bien el motor está comprobado que con una batería de 75 amperes alcanza es justo reconocer que en este momento están haciendo 1 26 grados aproximadamente acá en las sierras de cordón en río ceballos todavía comprime el loco nos vemos amigos